hola cómo están jóvenes buenas noches espero que bien este es un vídeo para hablar sobre la el deseo de las personas mestizas hay la característica de incomplitud o si de incomplitud no existe ese término pero ahorita lo inventamos la característica de incomplitud este o sensación eterna de incomplitud de las personas mestizas que nos hace meter las narices en todos lados bueno ya hemos dicho que usamos el término mestizo mestizo mestice en el en el siguiente sentido o sea ya ven que subo la historia de los barquitos no la colonización y todo ese rollo este las personas que venían en ese momento de la península ibérica todavía no existía españa como tal pero que venían de la península ibérica no venían con sus con sus familias con sus parejas entonces lo que ocurrió fue una violación continua una violación desproporcionada de las personas que venían de la península ibérica hacia las mujeres que hoy llamamos como indígenas pero que antes no se llamaban indígenas esto generó una un nuevo una nueva categoría de nombrar a esas personas si aquí vamos a hablar mucho de conceptos y de categorías y esta nueva categoría fueron las personas mestizas o mestizos para usar el genérico machinístico del masculino fueron las personas mestizas quien lo documenta pilar gonzalvo en alguno de sus textos esta persona que está este persona esta señor esta académica que acaba de fallecer pilar gonzalvo este había documentado que el colegio san juan de letrán que fue el colegio san juan de letrán antes de eso al inicio muy al inicio se creó un orfanato no era un orfanato porque pues las mujeres que hoy llamamos indígenas que no se decían indígenas las mujeres indígenas como eran víctimas de abusos sexuales pues quedaban embarazadas de de estas criaturas no por decir algún modo que no eran que en las comunidades indígenas no eran considerados pues indígenas puros entonces no se les aceptaba en las comunidades indígenas pero como eran producto de un abuso sexual de una violación no se les aceptaba tampoco y eran hijo hijos hijas hijes de mujeres indígenas tampoco se les aceptaba en los círculos de la gente española no entonces al principio la palabra mestizo mestiza tenía una connotación negativa porque eran los niños abandonados no y no había tantos de hecho no pero cuando empieza a crecer este número un cura dice oigan pues no los podemos estar dejando y en la calle vagando por todos lados no entonces hace un orfanato y empieza a recoger a estos a estos niños no para el siglo 18 más o menos esta población crece exponencia exponencialmente porque pues no es que alguien le pedía pues como ahorita no o sea no es que alguien le pedía su acta de nacimiento donde venía la casta de antes de acostarse no decía a ver enséñame si eres mulato negra o este mestiza o indígena o español este para ver si nos acostamos y tenemos relaciones sexuales o sea no era así obviamente no este pero si la población mestiza creció en gran medida hay que ver también qué creció en gran medida porque no eran digamos o tenían alguna abuela abuelo indígena que si supieran pero que habían perdido la lengua o sea que habían entrado en un proceso de de castellanización este pues de alguna manera forzada este ya sé que mucha gente va a decir ay no en la colonia la castellanización no era forzosa y no sé que hubo muchos cambios de políticas lingüísticas ahí está maría bono lópez beatriz garza cuarón así que no aleguen bueno este cuando empezó a crecer esta población pues muy muchos no eran los mestizos la población que salía a luchar por ejemplo en las guerras de independencia y eso si no era la población indígena y la población este afro sí entonces esa es una connotación ese es un significado de la de la categoría de la palabra mestiza la que tiene toda esta carga histórica la segunda por ejemplo que yo he escuchado es que cuando una persona este tiene su mamá indígena y su papá afro esa persona perdón esa persona ok hago otro vídeo mejor no no no